Ardiente y matinal Membo Giardinelli Del Chaco Para todo el país Del Chaco Para todo el país Por paz, democracia y soberanía ¿Cómo le va, compañero? Membo Giardinelli Buen día Buen día, Néstor Picone ¿Cómo estás? Un gusto escucharte Bueno, siempre yo con ustedes en la valla Me siento como en casa cada vez que me llaman Así que, un placer escucharlos y a tus órdenes No, sí Hoy me gustaría Si tenés ganas Trabajar un tema en estos 15 minutos Que nos queda, un poco más de 15 minutos A ver Una discusión que hay Y recorre la militancia En la Argentina Es, hay que votarlo a masa Porque si no Gana la derecha Y ya hemos tenido Bueno, en el caso Varias discusiones de ese tipo De muchos compañeros Que defienden Causas soberanas Que defienden Este La justicia social Pero Están como asustados Diciendo esto Y no le entran Demasiadas balas Cuando uno dice Bueno, pero vamos a A fundamentar Por qué hay que votarlo a masa Este Explícamelo Decímelo No, no Porque si no Gana la derecha Y bueno Por eso yo hacía esta introducción De lo que pasó en España De lo que pasa Este De lo que pasó Inclusive En Córdoba Que no es que ganó Ni el Frente de Todo Ni el Frente de Unión por la Patria Ni nada Pero La cosa no es Tan así Si tenemos La presión de Jujuy Este Pero bueno Me imagino que vos Como candidato De la coalición Por paz Democracia Y soberanía También tendrás Esos debates Bueno Un poco menos Te diría Nosotros Como coalición Estamos Nosotros estamos Todos muy Muy No, no, no Dentro de la coalición Digo Pero mucha gente Que te identifica Con el peronismo Con el kirchnerismo Dicen Y a mí me han dicho Son gente con la que Nosotros Pero también Con la que nosotros Dialogamos Y Procuramos convencer Es decir La idea de votar A paz Es un disparate Porque viene la derecha No me hagan reír La derecha ya está Ya está instalada Es decir Está instalada Está gobernando La Argentina Desde hace Bastantes meses Es decir Digamos No como Como organización Derechista Pero sí Por sus políticas Y las políticas Y payas Que se han aplicado Durante el gobierno De Alberto Fernández Son Claramente De derecha O sea Que la derecha Ya llegó En ese sentido El fondo monetario Si es el representante De lo malo Que puede hacer En la derecha Ya está instalado ¿Quién lo trajo? Lo trajo Macri Con Massa Pero me lloró Yo recuerdo Perfectamente Cuando asume Macri En 2015 Lo primero que hizo Fue viajar A volar A Davos En Suiza Gran encuentro Digamos Mundial Del fondo monetario Y todo ¿Quién lo acompañó? Lo acompañó Sergio Massa Es decir Yo honestamente No tengo nada No lo conozco personalmente Además No concuerdo Con él Una sola cosa No hay una idea Que él tenga Si es que tiene ideas Porque vea Lo que tiene Es acciones Que yo creo Que son malas Son negativas Es decir Esto no es periodismo Esto no es frente De lo que fue El frente de todo Yo no me explico Y lo tengo que decir Y aparte Ya lo digo con todo No entiendo Cómo Cristina Ha avalado esto La verdad es que No la entiendo Con todo lo que la quiero Respeto Admiro Y ha acompañado Durante 20 años No entiendo Cómo es esto A veces pienso Bueno La deben haber Que a lo mejor La amenazaron A lo mejor No sé Pero algo Algo De lo que ha pasado Yo no puedo creer Que Cristina avale esto Y El problema es que Claro Si Cristina avala Avala un montón Que tiene miedo Tiene miedo No sé Que tiene miedo Porque realmente Si no le tienen miedo A más ¿A qué le tienen miedo? Es un dato De valiente Irrealible Porque en realidad Botar Eso Me parece Que lo siga Grabois Lo puedo entender Porque Grabois Está jugando a la suya Y Grabois Está haciendo el juego A ver si no sale aquello Vengo en los Está De alguna manera A la expectativa Pero que el pueblo Argentino La 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 Además Esto Ojo Que esto Que vos estás Diciendo Es muy porterio Esto es completamente Porteño También hay que decir Esto En Buenos Aires Está ese pánico Porque le tienen pánico No sé Tienen pánico A la red A lo que va a venir Este Para en Buenos Aires Lo se va a confundir En materia política En el interior Esos ciertos Que no están así Yo me encuentro Mucha gente Que sí Que tiene la duda A ver Debería votar O no Pero uno lo pone A razonar Y entienden Perfectamente Raza No es solución Para nada Al contrario Va a ser peor Va a ser profundizar La 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 Van a dar Biscochito En la Boca Le van a dar Este Tecito Dulce Este Para que Para que Sigan marcando Al pueblo argentino Pero me parece Un disparate No entiendo Que hace ahí Este Tivo Rossi Junto a él Le habrán puesto Le habrán dicho Tener que estar ahí No entiendo Este El silencio De Guado Que era El candidato Cantado No entiendo El silencio De prácticamente Toda la Directiva De Este De 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 Lo que están Haciendo Están Entrellados Además Todos Decidieron Cinco Personas Se juntaron Una noche Entre cinco Y decían Vamos a votar La masa A mí me parece Que Esto es muy Peligroso Peligroso Democráticamente Así que Bueno Yo tampoco Quiero ser El tipo Que esté Explicándolo A ellos Que se Expliquen Solos Yo creo Que no hay Que votar La masa Que votar La masa Es un Peligro Es más De lo mismo Este Y que Y que La iglesia Ya está Y además La iglesia Ya se instaló Y instaló Su discurso Hace No estoy seguro De que gane La derecha La selección La verdad Que me ganaron Algunas provincias Como pasó hasta ahora Que ha ganado Algunas y otras No Pero No estoy seguro No estoy tan seguro No me parece Irreversible Pero aún así Si ganara La derecha En la Argentina Sería un sinceramiento Porque la ciudad Bueno Está bien La ciudad Más de derecha A la derecha De la ciudad De la ciudad Está la pared Que más Que más Puede hacer Este tipo Que más Va a vender A ver Que otra obra De infraestructura O que otra Otra obra histórica De la arquitectura Porteña La va a destruir Para crear ahí Un parque O para dársela A sus amigos De la industria De la construcción Es decir A mí me parece Que nos están Comiendo con un cuento Es un cuento Chino El problema Es en todo caso A mí Lo que me preocupa Porque además Porque la quiero Es Cristina La exigencia de Cristina Me resulta Absolutamente Inexplicable Inexplicable Y es toda la palabra Que quiero decir Me resulta inexplicable No lo puedo explicar No hay manera De que alguien Me explique El silencio de Cristina Y que haya concedido Esto Lo desconozco No es la Cristina Que yo he amado Y he acompañado Y a la que quiero Y respecto La verdad es que no Y bueno Y esto no lo dice Nadie Me dijo De este problema Y tengo que decirlo También El peronismo Siempre ha sido así No solo ahora El peronismo Y lo decía Perona Siempre estuvo lleno de carbones Siempre Siempre Es una marca Registrada Del peronismo Que son los mejores Ministrantes De la Argentina Las mejores personas Los grandes También siempre hay Hay este Atos de carbones Dando vueltas Y bueno Y está pasando eso No sé La verdad es que Y acá paro Porque no quiero Seguir siendo yo El que lo explica No Muy bien No Yo estoy explicando Lo que nos pasa a nosotros Y a ver Lo que nos pasa a nosotros Yo siento que Seguimos creciendo Que bueno Modestamente No vamos a asistir A nadie quizás Pero muchísima gente Ha encontrado Y encuentra Y encontrará En nosotros Un espacio Que no le viene Que le ofrece Una Que no le viene Treinta puntos Que son Lo que el pueblo argentino Quiere y necesita Y se da cuenta Cualquiera que lo lea O lo escucha Eso es lo que hay que hacer Nosotros sabemos Lo que hay que hacer Porque incluso Muchas nuevas candidaturas Que aparecen Me escriben Y creo que eran Como veintos Treinta Bueno Y hay mucho oportunismo Mucho oportunismo Y a nosotros Incluso Dejame que diga esto Porque me estoy calentito Incluso Nos han corrido Salió en Twitter Un tarado No sé Incluso que habíamos Que nosotros Habíamos recibido Ciento veintiséis millones De pesos Para esto Y después salió Otro diciendo Que no No eran Ciento veintiséis millones Eran cuatrocientos millones De mangos Que se volvió Y nosotros Somos unos desgraciados Que estamos andando En bicicletas Que andamos Casa por casa Que estamos haciendo Un laburo Porque no tenemos Apoyo De ningún sector Que tenga poder En la Argentina No tenemos O no tenemos Y sabes que No nos importa Porque sabemos Que tenemos razón Sabemos que nuestra propuesta Es la mejor del país Y el país Necesita una propuesta Como la No tenemos Así la tiene Si nos votan Nosotros no vamos a ver Estar a la altura De eso Es algo Todo lo que vamos a ver Lo que nos presenta Programado Diagramado y programado Y si no nos votan Y bueno Por la verdad Que hay otras cosas Por lo soberano Yo respeto Esa decisión Y ahí Este Ayer Este ensayo Que uno hace Constantemente Por Que se comprenda Que La votación No es lo que define Todo Son las ideas Acá se habló Mucho Antes de que Se nombrara A Guado Y a Massa El frustrado Candidato Guado Y después Massa De que Había que Tener un programa Bueno El oficialismo No presenta Un programa Como decía Hace un rato El gran elector Es el Fondo Monetario Y pareciera Que celebran Con éxito Cada acuerdo Que se hace Con el Fondo Monetario Internacional Y vos lo decís En una nota Que escribís Hoy en Página 12 Que a mí me parece Muy importante Tenerlo en cuenta Ayer escuchaba Un reportaje No sé si vos Lo escuchaste La verdad Me duele Escuchar Y ver esos programas Como duro De domar Y todo eso Pero bueno Son los que Los dirigentes Cristina Massa Eligen para ir Y bueno Es la única manera Que uno tiene De escucharlos En vivo Diciendo lo que piensan Este Y en ningún momento Hablan De donde Se saca la plata En lugar De estar Pidiéndole Al Fondo Monetario Para pagarle Al Fondo Monetario Cosa Cosa que ya me Resulta Oprobiosa Y casi Una cargada Es grotesco Es grotesco Es grotesco Es grotesco Porque Nos van a dar 10.000 millones 40.000 Le dieron a Macri 40 y pico Y 10.000 Parece que le van a dar A masa Ahora Pero estos 10.000 Son para pagar Parte de los intereses De lo que Nos dejó Macri Y entonces No hay Salida Por ese lado Pero bueno Supongamos Que hay que pagarle ¿De dónde sale La plata? Bueno La plata Hasta ahora Sale del mismo Fondo Monetario Internacional Y de endeudarnos Cada vez más No ha habido Ni con Guzmán Ni con Masa Otra salida Ahora Se vencen Todas las concesiones De los 90 Ahora Lo alertaba Alcir Argumedo Después nosotros Juntos Con otros compañeros En la mesa Del Paraná Dijimos Que por Rosario Se va el 80% De las exportaciones Que no tienen control Y que de ahí Se podrían conseguir Entre 20 Y 30.000 Millones de dólares Que ingresarían Al país Legítimamente Si hay controles En los puertos Lo decía Peretti ¿Te acordás? Hay que pesarlo Y que no sea Solo a declaración Jurada Eso no aparece nunca Ni qué van a hacer Con el litio Eso no aparece nunca Lo que pasa Es que En la Argentina Lo que está haciendo falta Es lo que proponemos nosotros Hay que hacer Una revolución democrática Pacífica Como decimos nosotros Revolución Democrática Pacífica Y Soberanista A ver ¿Cómo ¿Cómo Resolverse Este tema De que Siempre El diálogo Es con nosotros Hay que romper El diálogo Pero así está Le debemos tanto Bueno Vamos a hacer Una auditoría Y vamos a ver Cual ¿Cuál parte De la deuda ¿Cuál parte de la deuda Se la vamos a pagar Y cuándo? Aquí justamente No tenga ninguna duda Que usted nos ha ayudado Va a cobrar eso Ahora Todo lo que Simba Todo lo que fue Este trucho Lo que fue Y que el mismo Fondo cometió Este De falco Errores Disparatos Y bueno Muchos Haganse el cargo Habrá que discutir Va a ser un momento Duro Va a ser difícil Pero la República Argentina Va a tener Mucho apoyo Mundial Cuando tenga Esta actitud Nosotros la vamos a tener No tenga Yo presidente No tenga la más mínima Duda que me juegue En este sentido A mí no me van a correr Por ese lado Para nada Y no solo eso Este El tema Del litio Que vos mencionabas Que es el del pobre Y el del oro Y el de la tierra Y el de los lagos Y demás Acá hay que hacer Una declaración Soberanista Absoluta De marcar Nuevamente Las fronteras De la patria Y tomar La gran decisión De que la Argentina No cede Absolutamente Nada Y esto se tendrá Que validar Con una nueva Constitución Que nosotros La tenemos Prácticamente Escita Está preparada Habrá que ver Y el pueblo Estoy seguro Que la va a apoyar Es decir Salidas hay Siempre hay salida En política Si hay algo Que no existe Es lo que no se puede hacer Todo se puede hacer En política Y cuando vos tenés Apoyo de tu pueblo Y tenés Apoyos internacionales Que la Argentina Por lo menos El sector Nuestro Sector nacional Popular Democrático Es soberanista De la Argentina Vamos a tener Un apoyo Extraordinario En el mundo ¿Viste? Yo La verdad Que Me empote Interrumpo Porque acá Llega Llega el texto De una oyente Mónica Conká Siempre Respetuosa Siempre Además Es una seguidora De los programas Tanto de 7.0 Como salir por arriba Dice Mónica Conká No concuerdo No concuerdo En algunas cosas Con Mem Acá no está gobernando La derecha En la actualidad No es así Además Que es eso De decir Que si ganara La reta O Bullrich Que sería lo mismo Es otro contexto En el que estamos Él No es peronista Por suerte Para él Según lo que Él mismo dice Ojo No defiendo A masa Estamos en una Conjuntura difícil Y debemos Unirnos Bueno No conozco A la señora Mónica No, no Yo no la conozco Pero es una oyente Que siempre interviene Y debate Yo milito En el peronismo Hace 50 años Así que Ya, bueno Ya Se tiene que dar Crédito A esta altura Porque no me gusta Lo que digo Me desperoniza Bueno A ella Eso por un lado Lo digo Con un compromiso Porque realmente El chilejo Ya para eso Lo que me gustaría Decirle a ella Para clarificar A ella Mucha gente Que seguramente Piensa en esto A ver Pues yo digo Que la derecha Ya está Yo digo En el sentido De que Las ideas De la derecha Son las que están Gobernando la Argentina Por lo menos Desde que empezó El gobierno De Alberto Fernández Alberto Fernández Y sus equipos Cuando estaba Culpa Cuando estaba Un montón De sus cerebros En realidad Fueron perfeccionando Un lineamiento De derecha Para toda la Argentina Y así nos ha ido En retroceso La pérdida De soberanía Tremenda Ha sido El gran Pérdida de soberanía No Entregó El Paraná No hizo El canal Magdalena Ha entregado De hecho El litio Que ahora Era una provincia Y ni siquiera Se atendía A intervenir No Es decir Hay una cantidad De hechos Que derechizan La gestión De Alberto Fernández Es decir Si no estoy Alberto Fernández No es derecha Díganme Que habría que hacer Para hacerlo Así que Yo creo que Estas son Son chicanas Que bien No digo Estas señoras Que a lo mejor Es una señora Muy encantadora Y la tengo que respetar Absolutamente En lo que dice Y en sus ideas Pero me parece Que está equivocada Eso es todo Ella puede pensar Que el equivocado Se dio Bueno La democracia Es así Pero yo creo Que realmente Pensar Que viene la derecha Como que la derecha Va a ser el cuco Es más cuco Que tener la masa De presidente Más cuco De tener el gabinete Que seguramente Va a ser baja Y la cantidad De peronistas Como le gustaría A la señora Pero que están Derechizados Y que son capaces De olvidar Incluso sus propios Principios Para sumarse A un gobierno Que creen Incluso de ellos Que creen Que va a ser Un cambio ¿En qué va a cambiar? Pensemos un segundo ¿En qué puede cambiar El gobierno de Marcos? Primero Va a tener Aumento de la deuda Porque le van a prestar Para que siga Pasando Pasando deuda No va a haber Creación de empleo No va a haber Radicación industrial No va a haber Aumento de exportaciones Porque la Argentina Prácticamente No exporta nada Ojo con esto Que el comercio exterior Pensaba el comercio Del argentino No es argentino Es el comercio exterior De 20 o 30 compañías Los 30 puertos Que hay sobre el río Paraná Hoy son extranjeros Y la salida De todos los productos Argentinos Se da por Montevideo Y eso significa Que la Argentina No tiene ese comercio Hay que decir A la señora Mónica También con todo respeto Que el mar argentino 5.000 kilómetros Debería ser Una fábrica De alimentos Baratos Para nuestra población Y no lo es En la gran fábrica De alimentos Para el mundo En los procesos Y cuando la señora Va al supermercado Y pongo La lata de sardina Y que la lata de sardina Dice Made in China Made in Taiwan O Made in Ecuador En realidad Están salidos Y procesados En nuestras analizas Hay más de 500 barcos Que trabajan las 24 horas 500 barcos 4 días Y la Argentina Mira No solo no la mira No se da cuenta El pueblo argentino No lo sabe Lo ignora Bueno Hay tantas Otras cuestiones El cuento Del hidrógeno líquido Acabo de leer Esta mañana Leí una declaración De la Argentina Que dice Que va a incultar El hidrógeno líquido No se puede creer El que está destruyendo Ahora las aguas En Uruguay El que nos quiso Vender en la Patagonia Bueno Todas esas cosas Toleradas Festejadas Porque Fue Alberto Fernández Con su gabinete A celebrar Con el señor 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 La llegada De aquella empresa Fortes Que era Los grandes inversores Decían que iban Invertir inmediatamente 8 mil millones De dólares Todos esos cuentos Esas mentiras Se las creyeron ellos Y fueron operativos Para ellos Entonces Que no se escandalicen A la señora Por lo que yo diga Señora Yo no soy el enemigo Por favor Por favor Despierte No, no, no Y le da cuenta Vótenlo a nosotros Que le va a ir mucho mejor No, ahí Pero yo creo que Esta discusión Hay que seguirla Porque no es que Uno está atacando A masa Por supuesto Por lo menos No es tu caso Ni el mío Sino una discusión Política de fondo Absolutamente La campaña De Alberto Fernández Se atacaba Al neoliberalismo Ahora no se habla Y este corrimiento Que ha tenido El cristinismo O sea Cristina y sus seguidores Que es la Cámbora Fundamentalmente Y algunos intendentes Y demás Ha tenido un corrimiento Hacia las políticas De masa Masa Es el frente renovador Y él se encarga De decirlo En todo momento Que él es Y es el fondo monetario Internacional Y es el fondo monetario Cuando hablamos de derecha Hablamos yo En el caso mío Y creo que coincidimos Mempo Hablamos de neoliberalismo Derecha por derecha Bueno No define nada Sino esto De no hacernos cargo De nuestra soberanía Del comercio exterior Del mar Del No es una joda Haber peleado Y seguir peleando Por el canal Magdalena Y dejame hacer Una pequeña Una pequeña sugerencia Vamos a suponer Que la Argentina Fuera de derecha ¿Quiénes van a ser Las autoridades? Los de Junto con el cambio O los de Que están con masa Bueno Seguramente Nosotros decimos Preferidos Que sea masa Bueno yo no Yo no Yo la verdad es que no Tampoco prefiero Que gane nosotros Yo creo que Yo quiero que gane Una política Como la que nosotros Damos adelante Que es nacional Popular Pero nica Estar a menos Aunque la señora Lo ignore Este Y que Defiende Todos los bienes Nacionales La soberanía Irrestrictamente Y que es perfectamente Posible Porque va a tener El inmenso apoyo Del verdadero pueblo Argentino No el que lo hacen Votar Equivocado El que lo hacen Votar Engañado Lo que vos empezaste Diciendo hoy En este Por lo que yo Me pareció Interesantísimo Y brillante Efectivamente Lo de anoche Lo que se viene mostrando Es que nos han levantado Un cuco Para milanarnos Y para que En nosotros Muertos de miedo Votemos A un señor Fue hombre De Alzogaray En los 90 Era de la UCD Y estuvo junto A Álvaro Alzogaray Ese es el hombre Que trajo Al FMI A la Argentina El Fondo Monetario No vino navegando Solito Como una mariposa Lo trajo Massa Junto con Matrix Lo trajeron En los dos Así es Mempo Tenemos que ir Hasta la semana Que viene Mempo Chao Néstor Gracias